De manera, música campirana, música de campo, música que le guste a la gente, ¡como que sé! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre! ¡Solto que me entrega la canción! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre! ¡Solto que me entrega la canción que más me gane, en un hielo dentro, he venido con buena sangre!